Rich vago en la casa, así es que son Mira como yo lo hago, improvisando Un sicario, un matón, donde quiera que yo paro Paro, me salí, pero volví Yo agarré el beat, porque soy de un verdadero en sí Y dice, me gusta esa pita, esto es una reacción Pero yo no le paro ya Félixson, F.P. Felipe Petróleo, you know Yo me burlo donde quiera que me para, son Dándole la bienvenida para los que son nuevos suscriptores en este canal Y dándole la gracia a todos esos suscriptores que me han dado mucho apoyo en este canal Señores, el tema que vamos a reaccionar ahora es de uno de los artistas de Rich Vago Llamado Dellinson, él es como trapero En colaboración con Santa Fe Clan Uno de los artistas que yo más reacciono en esta plataforma Lágrimas y sangre se llama el tema Así que vamos a reaccionar a esto Vamos a ver qué es lo que hay con los Rich Vago Ángel Quesada, Dellinson, vamos allá Me da un chingo de gusto Que le eches ganas Y pues ojole No cambies Grupo adelante canalito Te lo escribo aquí un chingo Va yo ando bien Y pues Aquí pues ya sabes Como ves aquí Rich Vago presenta Señores, ahí como se veía Dellinson encima Como se veía el panorama ahí Eso me acuerda mucho aquí en mi país Que se ve así mismo Déjenme en los comentarios Las voces que aparecían abajo Ya tú sabes, carnalito Oriénteme ¿Quién es que está dejando esas voces? Siempre hago esa pregunta cuando oigo voces al inicio Y muchos de ustedes me corrigen Por eso reaccioné a sangre por sangre a la película Edward Mendes Fue que voy a iniciar este video Este video se ve con mucha calidad Me parece que va a ser rap Pero en mi mente Yo automáticamente pienso en Dellinson O Opium G De una vez creo que eso es trap Que es lo que va a venir Como viene esa base Me parece que es rap Vamos allá Ok Señores, ese es Dellinson Wow, miren Lo paré aquí, lo frené aquí Y estoy viendo en el poloche Una imagen de Original Juan En el poloche De un video de él Esa imagen Wow Original Juan, señores Eh Tiene como un efecto en la voz Lo hace escuchar como No sé Diferente a como lo había escuchado anteriormente A Dellinson Y Ese es como el coro que está haciendo Se ve que está redactando El estilo de la calle Con los panas Muchos mueren Le bala Me encanta mucho la temática del video El color que le están dando Así con el color del video Así como bien underground Algo blanco y negro Con algo de sepia Lleva los colores Como se ve la contraluz del sol La cancha La malla ciclónica Todo eso Calle, señores Negociando por Los Ángeles, señores Me gustó esa parte Como él Terminó de fumar Y se veía como él tiraba La colilla del cigarrillo en el piso Actitud, señores Eso siempre yo lo he dicho De Dellinson De Dellinson Eso siempre yo lo he dicho De Dellinson Mucha actitud en los videos Bien Original como Juan Original Juan Dominicano, señores Original Juan Dominicano Residente en España Demasiado duro Mucho rap, señores Tremendo Me gustó esa parte Ahora entendí lo del poloche Señores Me encantó esa parte Me encantó Me encantó Me encantó Junto con Santa Fe Clan Vamos a ver Vimos el coro de Santa Fe Clan Pensé que al principio Dellinson tenía el coro Pero bien Se veía como diferente La voz de Santa Fe Clan Como el matiz Dentro junto Con la voz de Dellinson Se veía como si fuese Que Ángel Quesada Grabó en otro lado Mandaron la voz Se le hicieron como otra mezcla Algo parecido así Como el montaje ¿Me entiendes? No sé si alguno me entiende Pero Así era que escuchaba Más o menos la mezcla Entre la voz de Dellinger Y Santa Fe Pero el coro bien bueno Vamos al flow Y yo creo que este es el video El primer video que yo veo Santa Fe Clan Con tanta cadena en el cuello El primer video que yo veo Señores Si ustedes llegaron hasta aquí Porque les está gustando El trabajo que estoy haciendo Así que denle like Para que YouTube Se lo siga recomendando Más personas Que ustedes quieren Que ellos lo vean Así que vamos al flow El instrumental está muy bueno Señores Cada vez que llevo esa fotografía Yo creo que es República Dominicana Que están filmando Porque se me parece mucho A mi país Esas tomas Así En el plato de esa casa Ahí viene un estribillo Déjame darle para atrás Para agarrar el estribillo heavy Ok Le saco el dedo a la patrulla Ustedes saben ya 4, 7, 3 Music Ruiz Vago En la casa Haciendo colaboraciones La patrulla Fuego para el enemigo Yo no les doy chance No Estamos bien volados Nadie nos alcance No Seguimos activados Pase lo que pase Camino con cuidado Rabeando en la base Le pido a mis padres Hey Original Juan Hey Me gusta como le están dando Esa payola Original Juan En el poloche Y como va la cámara Hacia allá Hay un bang Miren como se ve Original Juan Y el poloche De Rich Vago Wow Mucho respeto Es madre Sudo Lágrimas y sangre Las que no salgan Peligro en la calle Ey Sudo Lágrimas y sangre Vamos a rapiar Tengo las claves ya Santa Fe Clank Delicción Ruiz Vago En la casa Así que son Bueno señores Ese fue mi video En acción Ustedes saben que lo que Me fui Improvisé Lágrimas y sangre Santa Fe Clank Delicción Ruiz Vago Original Juan Dominica Republic Digo República Dominicana México En el building Toda la vaina Duro No hay que hablar mucho Duro Voy a dejar mis redes sociales Por si me quieren seguir Por ahí también Yo voy por el nombre De Félix Petroble Afin